¡Suscríbete al canal! Con ciertas modificaciones, pero menores, la verdad, o sea, para mejorarlo, sobre todo también teniendo en cuenta el no meta que hay actualmente, pero ya os explicaré. Vamos a empezar con los monstruos Cosmo, donde llevo pues el triple Cosmo Dark Destroyer, esto no tiene gran explicación, menos mal que esta carta está a tres, porque es el alma y corazón de este mazo. Luego a dos copias, el Sleep Rider, que es básicamente el que remueve las cartas Back Row del oponente, o incluso puede combinar con tus propias mágicas y trampas si lo deseas, obviamente. Después, para las otras naves que llevo a uno, pues el Eclipsador Oscuro Cosmo y un Precursor Cosmo. Y ya está, vale, estas son todas las naves que llevo. Ya sabéis que Cosmo se diferencia entre naves y pilotos. Pues en total de naves llevo siete de ellas y esto es el ratio que más me gusta a mí en la manera actual de jugarlo. Como sabéis que la carta de la muerte está limitada ahora, abandoné lo que es la versión de Cosmo Demise, que era una versión que yo jugaba hace mucho tiempo también. Y a base de fuerzas de espejo, un montón de cosas así, que básicamente era hacer normal de este piloto, el Ojalata Cosmo. Pues lo invocamos de manera normal, en la End Phase buscamos y seteamos cinco trampas por detrás. Bueno, cuatro trampas por detrás porque estábamos usando pues Pot of Duality, una Demise, descartamos todo, invocamos cualquier artefacto durante el turno al oponente. Lo interesante era buscar pues un Sleep Rider para destruir nuestros propios artefactos si los habíamos robado y teníamos que setearlos y era así. Ahora mismo mi versión ha cambiado también de cómo la estaba jugando en la liga. Más de ir segundo, ahora me enfoco más a ir primero, ¿vale? Para interrumpir las jugadas de mi oponente y por ello la Ojalata no puede estar a menos que tres. Luego a dos copias tenemos la Cosmo Farm Girl y también el Hombre de Paja Cosmo. Ninguna otra carta que llevo a dos, estaba llevando anteriormente pues los Sword Trooper a dos copias también, pero lo he bajado a una copia. Ahora mismo os lo voy a enseñar. Básicamente dos por si tenemos que gastar alguna en algún momento y esta es de las mejores cartas para hacer OTK. O sea, si esto hace daño a nuestro oponente buscamos cualquier monstruo Cosmo y ya después básicamente significa OTK. Y esta carta es la absolutamente mejor carta para hacer el pequeño combo de ir primero, ¿vale? Ya que este mazo no es que sea muy combo, la verdad es que para nada, pero esto es lo poco combo que tiene pues lo saca, ¿vale? En turno uno obviamente. Ya en turnos posteriores el Strauman también es una muy buena carta para hacer todo tipo de jugadas, sea OTK, sea generar recursos, lo que fuera. Luego, los últimos pilotos, pues una Dama Oscura Cosmo, una Bruja Mala Cosmol y una Cosmo Sword Trooper. Esta la podría ahí subir a dos copias por si yo que sé, una partida más larga pues para tener recuperación de ella de alguna manera más sencilla por si está en el cementerio, desterrada. Que no sea pues con las trampas que estamos jugando o con un pueblo Cosmo. A mí me funciona perfectamente a uno, pero sí sé que mucha gente que juega a Cosmo pues la lleva a dos copias. Una Bruja Mala Cosmol que no puede faltar, básicamente te protege de los OTK. Si la ponemos en defensa gastamos mil puntos de vida y no puede ser destruido durante ese turno. O que te atacan de manera directa como justo a mí me pasó en la liga. Básicamente no te hacen OTK. Y luego los Sword Trooper está a una copia porque bueno, de los Psíquicos llevo o dos copias o una copia y este te los revive, ¿vale? Entonces esto es como recuperar estas dos cartas del cementerio. Y también porque quería bajar el mazo de 45 cartas a 40, ¿vale? En la liga estaba jugando una versión de 45. Pues bajé el Sword Trooper de dos copias a una sola. Estaba jugando dos en su momento porque llevo a Lure of Darkness y quería pues varios targets para que esa magia pudiera resolver. Después pasamos con las magias. En primer lugar Triple Pueblo Cosmo o Coruscant, como si lo queremos llamar en versión de Star Wars. No hay mucho que explicar aquí tampoco. Es un mulligan y te busca cualquier carta Cosmo. Y también te recupera cualquier carta Cosmo una vez por turno de este el destierro. Y todos sus efectos no son restrictivos de una vez por turno. Por copia, sí. La activamos, usamos sus tres efectos, ya no se puede usar. Pero si la sustituimos por otra, volvemos a poder usar sus tres efectos. Muy, muy buena carta. Y para combinar con Pueblo Cosmo llevo Triple Tifón del Espacio Místico. ¡Sí, señor! Esta carta es buenísima con Pueblo Cosmo. Y nunca he abandonado esta variante por el mero hecho de que puedo llegar a brickear igual que cualquier otro mazo, obviamente. Pero en esta versión pues me quito los brickeos gracias al Tifón que le puedo tirar a mi propio Pueblo Cosmo. Y el Pueblo Cosmo, como os dije, me busca cualquier carta Cosmo. Cualquier monstruo Cosmo pues me lo puedo añadir desde el deck. Y después pues ya ampliar mis jugadas. Después Triple Allure of Darkness. No hay mucho que explicar por aquí. Y ya que voy primero, ya habéis visto que no llevo Hand Traps en la Cosmo. Pero sí que llevo Triple Super Polimerización. Una carta que es muy buena para ir primero o también para ir segundo. Es básicamente para limpiar los campos de cualquier manera. Por ello también en el Extra Deck llevo un montón de Targets para esta carta. No llevo Pot of Extravagance, ¿vale? Una carta carísima, pero cara, cara, cara. Que obviamente como nuestros Deck Profiles son más baratos y se enfocan más en que sea asequible para todo el mundo. Pues no la llevo. Después de ello pues una Teleportación de Emergencia y un Razonamiento. Cartas buenísimas para este arquetipo. Te busca casi cualquier piloto desde el deck. Y el Reasoning es que no van a acertar casi nunca. Mayoritariamente te dicen 1 u 8. Gran cantidad de las veces me acabo invocando pues una Dark Lady, un Strauman, cualquier pieza como sea con Drizoning. Es que apenas te van a acertar. Y vamos a dar a la parte final de este deck que son las trampas. Ya que queremos ir primero pues hay que stunear a nuestro oponente. Que mejor que sean buscables todas nuestras trampas del deck. Con una carta como Traptrick. Que ya expliqué pues en el profile de Paleozoico. Lo buena que es ya que puedes desterrar una copia de una trampa normal desde tu main deck. Y setear desde ahí pues una de esas mismas ¿vale? Y estos son nuestros targets. Las últimas cartas de este deck. Dos Cosmos Fuerza. Dos Regreso del Dragón de las Tormentas. Y dos de vuelta al frente. Lo dicho. No a tres porque tenemos Traptrick. Antiguamente con la versión de Cosmos D.M.I.S. Obviamente llevábamos pues triple Call of the Haunted. Triple no sé qué. Ya no nos hace falta. Porque esto encima nos recupera del destierro. O sea nos invoca del destierro. Por ejemplo un Dark Destroyer. Lo invocamos. Destruimos una carta del oponente. Imagínense que ya le da a Line Face y esto sigue aquí. Nos lo devolvemos a la mano. Por el efecto del Regreso también. Bien por lo que podemos invocarlo nuevamente de este random piloto en campo. Y volvemos a invocar un Dark Destroyer. Básicamente esta carta nos da doble Dark Destroyer. Con una sola trampa. Esta carta es buenísima. De vuelta al frente pues hace lo mismo que Call of the Haunted. Pero no le pueden tirar ni siquiera a Tifon. Porque no es una trampa continua. Pero te invoca el monstruo en defensa. Que bueno en este mazo no nos importa en absoluto. Porque todas nuestras naves Cosmos si dejan el campo. Harán un efecto en cementerio. De invocar otro Cosmo de un nivel menor desde el deck. Dios mío que tremendo cartonazo que es Cosmo Fuerza. Destruimos un monstruo Cosmo en nuestro campo. Desterramos una carta del oponente. Sea de su cementerio, de su campo. Lo que nos dé la gana básicamente. Y encima obviamente los Cosmos pues van a hacer Float e invocarnos otro. Básicamente le quitamos una carta al oponente. Y nos damos acceso a otra carta más desde el deck. Vamos a pasar ahora con el extra deck. Que básicamente es para Super Poli. Y pues a base de fusiones. Estas cuatro que son mis targets. No hay que explicar demasiado. Ahora con los Exit. Que apenas vamos a invocar. Porque era más fácil en la versión Fire King del 2016. Llevo un Lancelot. Porque es Lancelot. Luego el Gaia. Que simplemente es para ponerlo encima de un nivel de un Drango 5. Que sería pues un Pleiades. Y luego pues el Package de Cyber Dragon Nova y el Infinity. Para los Links pues primero Link 4 Borrecarga. Si llega el momento de sacar cuatro monstruos y quitarnos cualquier cosa del oponente. Borrecarga es la solución. Y si no también el Cero Boros. El Cero Boros que podemos usar su efecto de desterrar cualquier carta en campo. Porque como jugamos trampas que invocan en cualquier turno. Y encima Cero Boros pues Kana ataque según las cartas del destierro. Que Cosmo tiene un montones. Me parece de lo mejorcito. Mejor que Borre Spada en esta versión. ¿Vale? El Package de los Nightmare. Que no puede faltar. Y un Underclock Taker. ¿Vale? Ahora unas menciones especiales. ¿Vale? El Invoque de Elysium. Sería un buen tarje también para la Super Polimerización. Por si jugamos juegos contra una Shadow Invoque. Contra una Ehrlich Invoque. O ahora mismo todo está llevando Invoque. Y dentro de unos meses nos van a llegar los Dragma. Que va a llevar Invoque. Y todo va a llevar Invoque. Hasta que el momento llegue. De que Konami los acabe metiendo en la banlist. Luego en la versión que yo estaba llevando en la liga. Llevaba Triple Nibiru y también una Bruja Buena Cosmo. El Triple Nibiru lo he quitado para lo que mencioné antes. Por ejemplo como para dejarlo a 40 cartas. Y también si por ejemplo actualmente queremos llevar este mazo a torneos online. Nibiru no va a ser muy útil. Porque contra Ademancipator no hace nada. De hecho les da un monstruo roca. El cual le permite hacer todos sus combos de este cero. En cuanto le tiremos Nibiru y no les influye en absoluto. Contra Eldritch obviamente no es que sea demasiado bueno. Pero si por ejemplo es muy bueno contra Shadol. Contra Hero y todo este tipo de monstruos. De mazos. Entonces yo lo llevaría todavía en donde yo juego. Que no se lleva pues Eldritch ni Ademancipator y tal. Pero os recomiendo pues si vais a jugar más con lo que está surgiendo en un nuevo formato. Nibiru ya no es tan bueno. Bueno recomendaría si queréis llevar una Handtrap. Pues Ghost Bale. Es de lo mejorcito que hay actualmente. Bruja buena Cosmo. La llevaba en la liga porque me encanta la carta. Pero si es verdad que es otro monstruo luz más. Por lo que no es compatible con la Lure of Darkness. Es buena para ir segundo. Pero ahora lo enfoco más para ir primero. Porque es básicamente un efecto de Book of Moon. Entonces para ir primero es más brick que otra cosa la verdad. Y bueno chicos espero que os haya gustado. Encantado el deck profile como siempre. Cualquier recomendación, cualquier petición lo podéis poner debajo en los comentarios. Recordad que el miércoles estaremos de vuelta en directo. A partir de mañana ya vamos a empezar también con la siguiente jornada de la liga Lancelot. Aquí en el canal. Y bueno nos vemos entonces dentro de poquito aquí de vuelta. Y hasta entonces hasta luego. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!